de los avances de la línea 3 del cable aéreo. Si ustedes tienen preguntas, no las escriben y nosotros las trasladamos al gerente de Infimanizales, Alejandro Arango, quien ya está con nosotros. Alejandro, gracias por estar con nosotros a esta hora del mediodía. Bueno, de entrada, ¿cómo van las obras de la línea 3 del cabriaje? Claro que sí, Óscar, un saludo para ti y para todos los oyentes. Las obras tienen hoy una ejecución al 65%. Recordar rápidamente que aquí hay dos hitos fundamentales, lo que tiene que ver con la fabricación de los componentes electromecánicos en Italia, en Europa, que ya está al 100%, esos componentes electromecánicos tienen que llegar a Colombia y tienen que llegar a Manizales. Vienen 100 contenedores, ya 70 de ellos han llegado al país, más o menos 65 ya los tenemos en Manizales. Entonces, ese frente que tiene que ver con el suministro de los componentes electromecánicos va muy avanzado. Lo que tiene que ver con las obras civiles, más o menos tenemos una ejecución al 20%. Invitar a todos los manizaleños a que en la ruta del trazado, en donde se instalarán las 16 pilonas y las cuatro estaciones, van a poder evidenciar cómo el proyecto también tiene avances importantes en las, en el levantamiento de las pilonas, en las instalaciones de los componentes electromecánicos y también la ruta trazada que tiene que ver con sacar adelante las estaciones, también sigue avanzando de manera satisfactoria. Gerente, cuando usted habla de obra civil, ¿cómo avanza este ejercicio de las pilonas? ¿Cuántas faltan para terminar? Claro que sí, Oscar. Mencionar que a la fecha, lo que tiene que ver con haber sacado el cimiento de donde van a quedar ubicadas las pilonas, el haber hecho el levantamiento de lo que tiene que ver, digamos que el vaciado de cemento, el fuste metálico y finalmente la instalación del componente electromecánico, ya están listas las pilonas uno y dos en el sector de los cámbulos, está lista la pilona número nueve que se encuentra contigo a la iglesia de Fátima y donde va a quedar ubicada la estación número dos, también la estación, ahí veo en la foto, Oscar, esa pilona que es la número catorce, que es la que queda contigo al estadio, ya también está instalada, la dejamos instalada desde la semana pasada y la pilona que queda en toda la recta del Coliseo, que es la segunda más alta, ya también se dejó instalada la semana pasada, en los meses de noviembre y diciembre seguiremos instalando más pilonas, y seguiremos con los trámites y el cronograma que se tiene previsto para sacar adelante las cuatro estaciones. Quieren que para la instalación de estas pilonas ya se tienen los predios donde quedarán ubicadas? Sí, Oscar, realmente ya hace varios meses atrás dimos a conocer una importante noticia sobre el hito de la gestión predial y fue que lo completamos al 100%, eso quiere decir que los espacios físicos donde se deben levantar las pilonas y las estaciones ya fueron adquiridos varios meses atrás. Muy bien, gerente, recordemos el recorrido que tendrá esta línea 3. Listo, claro que sí, iniciamos en el sector de los cámbulos, donde es el origen de la línea 1 que conduce al sector de fundadores, al sector centro, al mismo tiempo que conduce desde los cámbulos hacia Villa María y la tercera, el trazado de la tercera línea del cable, inicia en el sector de los cámbulos, subida hacia una segunda estación que es la estación de Fátima que se encontrará contiguo en la iglesia y que ya tiene trabajos hace varios, varias semanas atrás, la tercera estación en la que va a quedar ubicada en predios de la Universidad de Caldas, digamos que al lado o muy contiguo al parque de la gotera y va a quedar al servicio pues de la comunidad universitaria y por último está la estación número 4 que es la que llega efectivamente al cable en la reubicación que también fue anunciado varios meses atrás y que es donde anteriormente operaba comercialmente las oficinas de TIC. Gerente, el costo de la obra, ¿cuánto nos vale a los manizaleños esta línea 3? Bueno, el cierre financiero estuvo del orden de 151 mil millones de pesos con dos aportantes, el municipio de Manizales e Infimanizales. Sobre la marcha nos hemos encontrado con mayores valores de la inversión, tanto desde el punto de vista de gestión predial ya culminada o aportas de culminar porque todavía hay procesos de escrituración por más de que hubiésemos cerrado el 100% de las negociaciones. Lo que tiene que ver con el cubrimiento del factor de cambio o la tasa de cambio en la relación peso-euro, que también tiene un cubrimiento o un dinero dispuesto de cerca de 19 mil 300 millones de pesos y ya el último es un valor que se encuentra en trámite ante el consejo municipal inmerso en el proyecto de acuerdo de presupuesto del 2024 y es un mayor valor de obras civiles por una cifra cercana a los 25 mil millones. Gerente, en el mes de noviembre qué se hará? Bueno, en noviembre buscaremos seguir adelantando, poder entregar pilonas con la instalación de los componentes electromecánicos. Allí se estarán entregando la pilona número 13, que es la que se encuentra donde va a quedar ubicada la estación de universidades. También vamos a sacar adelante la pilona número 11, que es la que se encuentra en el predio del ICA, que también fue negociado. Y también tendremos adelantos importantes buscando sacar adelante lo que es la estación número 3, que es la que se encuentra en universidades. Lo mismo en diciembre, entregaremos más pilones, muy seguramente ya para el año entrante, y me adelanto, Oscar, terminaremos de sacar adelante las pilonas que nos queden con algún tipo de proceso o pendiente a diciembre 31 de este año y sobre todo ya las edificaciones de las cuatro estaciones a partir de los permisos y licencias que se están tramitando ante las curadurías. Un manizaleño se preguntará cuándo veremos en funcionamiento la línea 3 del cable aéreo. ¿Qué les podemos decidir, gerente? Claro que sí, Oscar. Recientemente nos pusimos de acuerdo los dos grandes promotores de este proyecto, que es el municipio de Manizales, a través de la Secretaría de Movilidad y de Planeación e Infimanizales, y suscribimos un otro sí al convenio interadministrativo, que es el convenio marco de este proyecto. Ahí corroboramos a través de ese otro sí una prórroga del proyecto y de la entrada de funcionamiento hasta julio 31 del 2024. Gerente, dentro de ese ejercicio de obra para el próximo año, ¿ya han avanzado en empalme con el nuevo gobierno o todavía no se ha dado la reunión? Te cuento que como Infimanizales ya tuvimos un primer encuentro la semana pasada, en donde tuvimos la oportunidad, digamos que en muchos de los temas que debe entregar Infimanizales, pasamos por los proyectos de inversión en curso. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto Línea 3 del Cable, pero la profundidad que debe permitir realizar un ejercicio de recorrido de campo y de revisar todos los asuntos administrativos, muy seguramente entre esta semana y la entrante tendremos la oportunidad con esa convención de empalme de poderles contar qué se ha hecho, en qué punto estamos y qué queda pendiente hacia adelante. Estamos hablando con Alejandro Arango, gerente de Infimanizales, acerca del proyecto Línea 3 del Cable AERDO. Sus preguntas nos las pueden escribir y las trasladamos al gerente. Gerente, en Manizales hay todavía desazón con el tema del cumplimiento de contratistas. Con este, ¿qué papel se cumple, se cumplirá la obra a mediados del 2024? Bueno, recordemos que el contratista de este importante proyecto fue una unión temporal. Esta unión temporal la conformaron tres partes. La primera es Leiner, fabricante internacional de los componentes electromecánicos requeridos para este tipo de obras civiles y quien fue el proveedor de los componentes en la línea 1, en la línea 2 y en otras líneas en Colombia y en Latinoamérica. El segundo es una firma que es Inge Cables, que también, digamos que trabajó en armonía o en llave con Leiner cuando se sacó adelante y se entregó también la línea 1 y la línea 2 del cable. Es una firma que tiene mucha experiencia tanto en el país como en Latinoamérica. Y el tercer actor son dos ingenieros, dos ingenieros de la ciudad de muy buena reputación, muy competentes y que nos están ayudando a sacar lo que son las obras civiles. Entonces, efectivamente estamos ante una unión temporal como contratista que realmente le ha cumplido a los promotores de este proyecto, le ha cumplido el proyecto y le ha cumplido a la ciudad. ¿Sigue siendo un proyecto de CASE para el sistema integrado de transporte, la línea 3? Yo lo que sé, Oscar, es que desde hace ya varios meses atrás, la Secretaría de Movilidad ha venido en conversaciones con el Ministerio de Transporte y también con la Dirección Nacional de Planeación. Eso es lo que estuvo trazado de acuerdo a la estructuración del proyecto de CITP recibido por FINDETER en septiembre del año 2021, ya digamos que la determinación de las políticas generales o públicas, las políticas de importancia estratégica que delimitan los alcances de la implementación del CITP terminarán de definir cómo se inserta esta línea 3 del cable en una futura implementación del CITP para la ciudad de Manizales. Gerente, en cifras, en el 2024 a mediados ya se corta la cinta, empezaremos a funcionar. ¿Cuánto esperan ustedes movilizar de pasajeros con esta línea 3? Tanto el estudio de prefactibilidad como los estudios de factibilidad, los tres coincidieron en que más o menos esta línea 3 del cable tiene que estar permitiendo circular entre 10 a 11 mil pasajeros diarios. ¿Y se beneficiarían más que todo habitantes de qué municipios? Pues, tanto de Manizales como de Villamaría y ahora que se está tocando el tema del área metropolitana, yo creo que no hay nada más transversal y de importancia a un área metropolitana que lo que tiene que ver con su sistema de movilidad. Entonces me atrevería a decir que los municipios de la región centro-sur van a ser los más beneficiados, pero hoy por hoy imagínate Oscar, simplemente por poner un ejemplo, habitantes de Villamaría que quieran llegar, mucho, que quieran coger desde Villamaría el cable aéreo o la red de cables aéreos y se quieran bajar, hablo por los estudiantes, en el sector de las universidades, contigo a la Universidad de Caldas, a la de Manizales, no muy lejos la Luisa Migola Católica, o hablo también de habitantes de Villamaría o del sector de los cámbulos que quieran ir a hacer una diligencia en un sector de amplia recurrencia como es el sector del cable, en donde encuentras servicio, comercio, universidades, encuentras entretenimiento, en donde encuentras de todo. Entonces, definitivamente este esta línea, este trazado, la línea 3 del cable, beneficiará a muchos y permitirá que sean muchos los pasajeros que circulen por este trazado. Muy bien, estamos hablando de la línea 3, esperamos pues que se entreguen en el 2024. Gerente, hay una serie de preguntas que nos ha hecho la gente antes de la entrevista es, ¿se ha pensado, digamos, a futuro una línea 4? ¿Qué va a pasar con esa estación que quedó en el sector del cable que conectaba con Yarumos? ¿Qué les podemos decir? Bueno, importante recordar que en el año 2018, la firma Sterey Binsanglip le entregó a Manizales el plan maestro de movilidad. En ese plan maestro de movilidad se visibilizó la aparición hacia adelante de mínimo cinco líneas del cable, incluyendo la línea 4 y la línea 5. La línea 4 y la línea 5 finalmente debe permitir que la ciudadela del norte se conecte con el cable y se conecte con el sector de fundadores. Ese plan maestro de movilidad visibilizó la aparición de una línea 4 del cable más o menos para el 2031. ¿Qué puede pasar? Que las debidas gestiones permitan que una línea 4 del cable, bien sea la que va de fundadores a Ciudadela o la que va del cable a Ciudadela del Norte, aparezca antes de esa fecha, porque la verdad este es un territorio que lo necesita, el parque automotor ha crecido mucho y finalmente la red de cables lo que hace en el sentido de los trazados sur-norte o norte-sur es que genere una transversal frente a las principales arterias viales del de la ciudad. Muy bien, estábamos hablando entonces con Alejandro Arango, gerente de Infimanizales. Querente, arrendando ya para finalizar esta entrevista cifras, el costo de la obra, cuándo le entregaríamos totalidad y lo que se resta por hacer en este 2023. Listo, el alcance de la obra básicamente obedece a un trazado que siempre se contempló como el más beneficioso para el proyecto línea 3 del cable, es una inversión que ronda o que va a terminar de rondar cerca a los 200 mil millones de pesos y es una obra que se estará entregando a los manizaleños y poniéndola en funcionamiento en julio 31 del 2024. Muy bien, pues gerente de Infimanizales, Alejandro Arango, gracias por estar con nosotros. Óscar, un placer atender esta invitación y hasta una próxima oportunidad. Gerente, por último, si un ciudadano desacucioso quiere recibir información y conocer de cerca ese ejercicio de veeduría, ¿dónde lo debe hacer? Bueno, hay diferentes maneras. Uno, estar muy pendiente de los diferentes medios de comunicación, como es este caso BC Noticias, que lo que busca es informar a la ciudadanía sobre los aspectos más relevantes que van sucediendo con este importante proyecto. Segundo, es seguir extendiendo la invitación a todos los ciudadanos para que se acerquen al trazado y vean cómo semana tras semana, casi que día a día, evolucionan las obras. Y por último, pues es buscar otro tipo de acercamientos y buscar mecanismos que permitan elevar consultas directamente infimanizables al municipio o a ideas más. Muy bien, gerente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad.